El municipio de Rincón de Romo se declara incapaz para resolver el problema de la violencia intrafamiliar, las agresiones a mujeres y los feminicidios, toda vez que a decirle su alcalde Javier Rivera Luévano, alias El Chulo, es imposible para ellos introducirse a los domicilios donde se presenta este problema, especialmente si se encuentran bajo el influjo de las drogas. Así lo mencionó momentos antes de comparecer ante diputadas que lo citaron para cuestionarle acerca del porqué del abandono en contra de la violencia familiar y especialmente de la mujer rinconense. El feminicidio, pues yo creo que es un tema mucho más polémico que si alguien lo quiere enlazar con estas circunstancias de la mujer, pues tendríamos que revisarlo perfectamente. Por ejemplo, el de la mujer que mató a su esposo drogadicto, que toda la familia sabía del tema y que incluso los abuelos habían recogido a los hijos por la violencia que se vivía en esa casa. Sí, eso fue un tema que se manejó. Ustedes saben cómo es el tema del feminicidio, ¿no? Y, pero, yo creo que las circunstancias son personas que no eran de rincón y estaban bajo el flujo de la droga mucho tiempo y donde, bueno, también yo creo que sería muy complicado que alguien llegara y se metiera en un asunto donde también ellos no requieren apoyo. ¿La violencia contra la mujer bajo las drogas no vale? Sí, pero, pero, yo creo que usted iría a meterse en una casa donde no ha sido invitado. Yo creo que lo que buscamos en el sacramento que tenemos con las personas es que sepan que hay manera de que los podamos atender y que las puertas siempre están abiertas para poderlos atender. Pero necesitamos de que nos tomen en cuenta para poder hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!